1, 2, 3, va Si no para de llover, salgo igual a ver como es que se mojan mis pies Si no sale el sol habrá cuantas nubes para ver y si no lo encuentro lo inventaré Si no lo encuentro yo lo invento para vos Si no lo encuentro yo lo invento para mí Y es que lo quiero y no puedo contenerlo como un viento Viento que soplará mis deseos Y lo quiero y no puedo contenerlo como un viento Viento que soplará mis deseos Vivo siendo el que se lleva el viento Soplando en mi cara creo que me calma y no hay pena que sea eterna Como mis ganas que me invitan a brillar Si no lo encuentro yo lo invento para mí Si no lo encuentro yo lo invento para vos Y es que lo quiero y no puedo contenerlo como un viento Viento que soplará mis deseos Y lo quiero y no puedo contenerlo como un viento Viento que soplará mis deseos Si lo quiero, quiero, quiero y no puedo No quiero, quiero, quiero y no puedo Y no, 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 no quiero que te vayas No, 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 no quiero que te vayas